Hola, yo soy Mayurichin y espero que hayan pasado una muy bonita semana y que hayan puesto en práctica los consejos que nos dan los maestros y los ángeles a través de estas canalizaciones, que para eso están, para ayudarlos a dar un paso adelante en su camino de conciencia, cada quien a su ritmo y cada quien en su momento, pero el propósito es siempre ir hacia adelante. También les recordamos que tenemos la página de mensajes de corazón en Facebook, la dirección es Canalizaciones Lendo y ahí atendemos de manera gratuita sus peticiones de canalizaciones. Y solamente visítenla y sigan las instrucciones que están ahí. Recuerden que es importante abrirse, cuéntenos un poco de su caso y la pregunta en específico y vamos atendiéndolas poco a poco, según se nos vaya indicando. También les recordamos que atendemos de manera privada, vía online y con costo, a través de Skype o de Messenger de Facebook, a través de la página de sanación de unificación Rayo de Luna pueden obtener informes. Las canalizaciones las hago yo, si están interesados ahí les doy informes. Y también les recordamos que estamos en búsqueda de una sede para el Émdolus en Movimiento de Unidad, ya que se nos ha indicado que es momento de comenzar a dar cursos y sesiones personalizadas de sanación y conocimiento. Así que para ello necesitamos un lugar y agradecemos cualquier ayuda que nos puedan proporcionar para que esto sea posible y poder ayudar a más. Y ahora veamos de quién es el mensaje de esta semana. Esta semana el mensaje será del Maestro San Germain. Dice, ya muchos me conocen y muchos comienzan a usar la llama violeta, pero no han llegado a utilizarla con su verdad más alta, hacia la unificación y hacia el deshacimiento de todo lo que se han creado para ustedes mismos. Comiencen a desvanecer los miedos y las proyecciones que ustedes mismos han propiciado. El momento es ahora y requieren de impecabilidad. Los cambios serán fuertes y es necesario que cada uno de ustedes deje de validar el dolor, el miedo y comiencen a ser de una manera diferente. Diferente a lo que su ego les ha mostrado, a lo que su vida en inercias y en apegos les ha mostrado. Es momento de dejar todas esas historias de vida y comenzar a ir más adelante. Vean mucho más allá, vean la proyección que ahora mismo les dejo a cada uno. La capacidad de cada uno de ver hacia dónde pueden lograr. Para cada uno se manifiesta de manera diferente, pero siempre hay algo que se conserva, ya que lo único real es el amor y todo lo demás comienza a desvanecerse. Para cada uno pareciera ser un entorno, una visión diferente, pero lo importante es que todos estén equilibrados y en sí mismos. Es momento de que cada uno haga para sí, para su resolución y para compartirse a otros, pero es importante que hagan cada paso de manera feliz. Ahora más que nunca es necesaria su impecabilidad y que se mantengan altos. No saben cuántos cambios vienen en las próximas fechas. Es necesario que cada uno vibre y dé lo mejor de cada uno, porque sus pensamientos manifiestan y manifiestan a tal grado que comenzarán a darse grandes cambios. Ya muchos están alineados con lo que se requiere y otros tantos comienzan a ver la realidad con ojos diferentes. Recuerden, no validen lo que vean sus ojos. Comiencen a divertirse y hagan magia. Se la magia desde el corazón. La magia de quitar todos los velos y las ilusiones que ustedes mismos han proyectado. Comiencen a manifestar su divinidad y la mejor versión de cada uno. A través de la llama violeta comiencen a transformar su entorno. Es su momento, es su tiempo. Háganlo ya, háganlo sin miedo y háganlo con desapego. Lo que se requiere de ustedes está ahí. Solamente es cuestión de que aprendan a ver, que aprendan a discernir. No se vayan con falsas promesas. Comiencen a ver su realidad con nuevos ojos. Para cada uno se manifiesta como lo requiere. Pero tengan fe y aprendan a discernir con el corazón. Ya no es momento de dudar y de meter el pensamiento. Ya a cada uno le han llegado indicaciones certeras acerca de qué es lo que debe soltar y qué es lo que le está haciendo daño en su vida. ¿No creen que es tiempo de decidirse a ser felices y a voltear con otros ojos? Voltear a ver con los ojos desde el corazón. Todo aquello que tenías cuando eras pequeño, la inocencia, todo aquello que te llenaba y te daba felicidad. Sin importar lo que pudiera decir una persona o que te pudieran tirar de loco o de que las cosas pudieran manifestarse. Y tú dabas rienda suelta a tu imaginación. Pregúntate a ti mismo por qué dejaste de hacerlo. ¿Por qué comenzaste a validar que eso no era real y pusiste toda tu fe y tu atención a lo material? A todo lo que los sentidos muestran y a todo lo que los papeles que se dan en la vida y requieren de cada uno. Ya sea el papel de madre, de hijo, de esposo, de esposa. Son muchas las alternativas, pero solamente una es la realidad. Decide tú en dónde quieres poner tu realidad. Si vas a poner las expectativas y todo fuera de ti. O vas a comenzar a tomar las riendas, tomar la responsabilidad de todo lo que estás manifestando y creando a cada momento. O simplemente vas a mirar al otro y lo señalarás. Es tiempo de hacerse responsables de las creaciones que cada uno realiza. Es tiempo de tomar la responsabilidad en este proceso. Este proceso será muy fuerte y para cada uno será muy diferente. Pero es importante que lo vivan de manera feliz. Ya que solamente así lo librarán de la mejor manera. Se no tengan miedo porque todos están cuidados. Pero se requiere de ustedes que pongan de su parte. Vibren de manera amorosa. Acepten las ayudas. Siempre de lo que a ustedes les nazca del corazón. No tienen por qué dudar. Es la decisión de cada uno. Y manténganse unidos. Recuerden que todo lo demás no importa. Todos permanecen como uno y es perfecto. Pronto comenzarán a ver por qué todas estas cosas comienzan a suceder. No son castigos. Solamente son los comienzos de un gran cambio. Festejenlo y véanlo como una bendición. Esa es mi recomendación. Estamos para ustedes y los amamos. Muchos de ustedes se creen los hijos menores. Pero no es así. Ahorita es momento de tomar su fuerza y comenzar a hacer lo que su alma ya les indica. Ya sea a través de enfermedades o a través de mensajes repetitivos. No echen a la borda todos esos mensajes que les hacen llegar de manera continua. Es la mejor manera en que ustedes nos escuchan. Incluso a través de las canciones, a través de los números. Siempre estamos en contacto y solamente hace falta que ustedes deseen abrir la puerta. Siempre con un propósito amoroso y guiados por el corazón. Está en sus manos la decisión. Estamos con ustedes. Y los ángeles también están con ustedes. Vayan serenos, vayan en paz y sobre todo vayan felices. Este fue el mensaje del Maestro San Germán. Yo soy Mayuritsin y nos estamos viendo la próxima semana. Les recuerdo que pueden visitar nuestra página de Facebook. Mensajes del Coración. Canalizaciones Lemdu. Y ahí pueden pedir mensajes canalizados de manera personalizada y abierta. Si prefieren la opción privada, también doy canalizaciones vía online. Pueden pedir informes a través de la página de sanación de unificación, rayo de luna. Y también les recordamos que estamos pidiendo su colaboración para encontrar un lugar para la sede física del EMDU. Incluso en movimiento de unidad, ya que se nos ha indicado que es momento de comenzar a dar cursos y sesiones personalizadas de sanación y conocimiento. Así que cualquier ayuda para que esto pueda ser posible, les las agradecemos. Nos estamos viendo la próxima semana. Yo soy Mayuritsin. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!